El presidente municipal de Chilón, Chiapas, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, indicó que Chiapas le espera un crecimiento y que de manera paulatina y con pasos lentos pero seguros, Chiapas será diferente si ponemos la esperanza en el gobernador del estado. Un crecimiento sostenido. Siempre le he manifestado que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante, y que de manera paulatina, con pasos lentos pero seguros, Chiapas será un Chiapas diferente. Eso no hay duda, tenemos la esperanza cifrada en nuestro mandatario. Y las relaciones de nuestro gobernador del estado con dependencias federales y con el mismo presidente de la república hace la diferencia en cuanto a algunos apoyos que saltan a la vista. El municipio comentó que la ciudadanía debe de confiar en el gobernador Manuel Velasco Cuello, ya que quiere lo mejor para el estado. Además agregó que quizás no se ha podido avanzar demasiado por la deuda tan grande que maneja Chiapas, pero que se han hecho obras de infraestructura millonarias que resaltan el trabajo del gobernador. Es que debemos de confiar. Bien lo he manifestado de que Dios pone y quita a Reyes y el gobernador del estado es instrumento de paz y desarrollo. Debemos que sumarnos. Sé que las críticas siempre van a existir, pero el amor hacia Chiapas y el deseo, obviamente, de un futuro mejor es lo que nos une a los chiapanecos. Ese es un factor que debemos de subrayar. Nadie puede avanzar de manera rápida, de manera vertiginosa, cuando hay un lastre, cuando hay una herencia maldita llamada deuda, en donde se pueden dar paliativos y tal vez no lograr algunos avances sustenciosos. Pero he manifestado que hay inversiones millonarias en diferentes rubros, sobre todo en infraestructura carretera, que hacen la diferencia en su momento. Y Chiapas avanza. Gracias.